del suelo, ¿no? Bueno, este, ya voy a empezar la, este, la transmisión, nada más, este, ya te aviso. Va. Bienvenido, ya. Tú me avisas también, Miguel, cuando comparta pantalla, o ya silencio mi micrófono, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto para usted. Tú me dices, Miguel. Adelante, Xochitl. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto para nosotros que nos acompañen a través de la divulgación del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, Oaxaca, México, y a través de la divulgación del Instituto de Geografía de la UNAM. Les damos la más cordial bienvenida a esta plática que nos acompaña la doctora Isabel Estrada del Rayo. Pues, es un lujo para nosotros poder compartir esta plática sobre la importancia del suelo en el geoparque, pero sin duda alguna en el marco del Día Mundial del Suelo, ¿no? Como ustedes saben, el día de ayer, 5 de diciembre, ha sido el Día Mundial. Tenemos muchas actividades en torno al reconocimiento del suelo y aprender más sobre nuestro recurso suelo. El geoparque también, pues, se motiva y también da la más cordial bienvenida a los jóvenes, a los interesados y al público en general que nos escucha para poder dialogar en torno al Día Mundial del Suelo. Pero también hacer una reflexión sobre nuestras prácticas, sobre nuestro conocimiento y seguramente sobre nuestras inquietudes del suelo, ya que el suelo es un recurso didáctico por excelencia y que está implícito en varias de nuestras acciones en el día a día, sobre todo en nuestras comunidades rurales. Pues, damos la más cordial bienvenida a la doctora Isabel y también les presentamos el trabajo de divulgación que ella ha hecho. Nos acompaña también en el foro el ingeniero Miguel Ángel Cruz Ramírez, que también estará en la coordinación de la moderación. Y bueno, pues, sean todos bienvenidos y sin más preámbulo, pues, iniciamos con su plática, doctora Isabel, por favor. Muchas gracias, Xochitl, muchas gracias a Miguel y a todo el equipo de divulgación del instituto, sobre todo a a mis compañeros, al ingeniero Miguel Ángel, a la licenciada Xochitl nuevamente, por abrir y buscar estos espacios en donde se pueda comentar de de lo que hacemos en el en el geoparque, en la parte académica y de investigación. Y como ella ella mencionó, ayer fue el día internacional de del suelo y es un evento muy importante, sobre todo porque el geoparque tiene mucho este que aportar en ese sentido, ¿no? El suelo es un recurso muy, muy importante en el geoparque y de eso y de otras cosas vamos a hablar ahora este un ratito en esta en esta plática. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Me dicen, de favor, si se ve bien? No creo que se está cargando. Avisamos cuando ya esté cargado. ¿Sí se ve? Aún no vemos la pantalla, dice que sigue cargando. ¿Aún no? No, aún no. Si gusta, este, volver a compartir para poder. A ver. Por favor. Vamos a ver. A ver. Les ofrecemos una disculpa por las fallas técnicas, pero vamos otra vez a leer. A ver, chicos. Todavía no miramos la presentación. A ver. No. No, aún no. Veamos. A ver. Igual te ayudo de a ver de este lado, lo intentamos. A ver, porfa, porque habíamos probado y se veía bien. Pero vamos a hacer unos minutos, pero bueno, si quiere comentarnos como algunas generalidades de su trabajo, en lo que ya la podemos mirar. Bueno, entonces, Isabel me va indicando. Ok. Listo. Ahí tenemos la presentación. ¿La ves, Isabel? Sí, sí la veo. Muy bien, pues, entonces, este, como decíamos, vamos a hablar un poquito acerca de la importancia que tiene el suelo, pues, en nuestro geoparque, ¿verdad? Antes, vamos, me gustaría, Miguel, si pasamos a la siguiente, comentarles un poco acerca de lo que, de lo que es el origen del Día Mundial del Suelo. Es una iniciativa que se tuvo desde el año 2002 por la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo, pero que se consolidó hasta el año 2013. Imagínense, pasaron 11 años, ¿no?, dialogando, tratando de fomentar, de darle un día a este recurso tan importante. Y al final, el 5 de diciembre del año 2013, en un foro que tuvo la Organización de la Alianza Mundial por el Suelo, pues, nombraron el 5 de diciembre como Día Mundial del Suelo. Ajá, esto con la finalidad de tratar de otorgar un día exclusivo a nivel global para realizar acciones de difusión, de divulgación, actividades, para poder darle la importancia a toda la multifunción que tiene el suelo en el mundo, ¿no? Entonces, porfa, Miguel, ahí nos vamos a detener tantito. Esto fue porque el 5 de diciembre se conmemora, el día del, se conmemora en Tailandia, el aniversario luctuoso de un personaje muy importante que durante muchos años trabajó para que esta idea se consolidara, ¿no? Entonces, por eso se eligió ese día, el 5 de diciembre. Ajá, esto porque se piensa, bueno, desde entonces se había trabajado mucho y se consideraba que el suelo es un recurso natural no renovable, pero todavía no se lograba convencer a nivel global de la importancia que esto tenía. Ajá, también se quería hacer mucho hincapié en que la conservación de este recurso es esencial para la población a nivel mundial por todas las funciones importantes que el suelo desempeña en todos los ambientes. Ajá, entonces, así como que de manera general vamos a recordar, seguramente ya lo han de haber escuchado en algún otro lugar, y si no, bueno, les platico, que el suelo lleva mucho, mucho tiempo para formarse. Un centímetro de suelo dependiendo la interacción de los recursos que lo forman, que son el material parental, que tiene que ver con la geología, el relieve, que tiene que ver con la forma, el clima, que tiene que ver con la precipitación, con la temperatura, etcétera. La parte viva del mundo, que es la vegetación, los microorganismos, etcétera, y el tiempo. Ajá, son los cinco factores que originalmente se reconocían, que influyen en la formación de un suelo. Ahora también se reconoce el factor humano, es decir, cómo el hombre ha influenciado en cómo se forma el recurso, este recurso suelo. Entonces, este esquema que estamos viendo es de la FAO y está muy bonito porque no nada más nos menciona en la parte de los factores de formación, no nada más nos lo resume, también nos resume o nos muestra de alguna manera las actividades multifuncionales del suelo, ¿no? Como son no nada más el que es la parte que da soporte a los ecosistemas en la producción de alimentos, tanto para los humanos como para los animales. También tiene funciones en el ambiente como regulador de varios ciclos de carbono, de nitrógeno, del agua, etcétera, ¿no? Entonces, otra función que también reconocen en el suelo, que se reconoce en el suelo a nivel mundial, que vamos a ver con un poquito más de detalle, pero esta laminita nos lo muestra en la parte del triángulo derecho donde se ven las parcelas, etcétera, nos muestra también que, pues, es el soporte de vida de todos los ecosistemas. Ajá, también nos muestra cómo se compone o se forma, y una parte que quisiera yo rescatar y resaltar es que de todas las partículas que forman un porcentaje del suelo, tenemos aire, tenemos partículas minerales y tenemos agua, pero solamente un 5% es de la materia orgánica y ese 5% representa la vida del suelo, ¿no? Entonces, Miguel, la siguiente, porfa. Aquí, este, vamos a hacer una pequeña, una pequeña remembranza de, desde que se nombró el, en el 2013, el Día Mundial del Suelo, cada año se ha ido haciendo hincapié en este día en rescatar una función importante del suelo. Por ejemplo, en el 2013, se trató de reconocer y de hacer énfasis en las funciones generales del suelo. Ajá, en el 2014, se trató de hacer hincapié en cómo el humano y las comunidades, en general la comunidad mundial, podía contribuir a cuidar el suelo que tenía un gran vínculo con la seguridad alimentaria, con esta función que tiene el suelo de proveer alimentos, ¿no? Y cómo podía afectar el descuido, en, en, cómo podía impactar en la seguridad alimentaria del mundo. Ajá. Y que mediante un uso adecuado de estos suelos, se podía reducir la pobreza y lograr un desarrollo sostenible. Ajá. La siguiente, Migue, por favor. Por ejemplo, en el 2015, se hacía hincapié en, en tratar de fomentar que se hiciera un, un, no nada más un, un, un uso sustentable del suelo, sino que se cuidara la salud del suelo. Porque ya se empezaban a reconocer y a difundir problemas de diversa índole que tenía el suelo, que detonaba en suelos no sanos. Ajá. En el dos mil dieciséis, se, se siguió un vínculo con el Día Mundial del, del año dos mil quince, en donde se hizo hincapié en, en este vínculo, en esta simbiosis que hace el suelo con la producción de, de alimentos. Por eso suelos y legumbres, ¿no? Esta alianza importante que tiene y que impacta nuevamente la, los sistemas agrícolas, por lo tanto, pues, la seguridad alimentaria de las, de la población. La siguiente, Migue, porfa. Eh, ya en el dos mil diecisiete, eh, se trató de hacer hincapié, eh, fue un año clave, fue un, un parteaguas en, en los festejos, eh, de la conmemoración del Día del Suelo, porque ese año se tuvo un, una presencia de muchas instituciones, se hicieron muchas actividades, eh, y se presentó un mapa mundial de carbono orgánico que ya, ya empezaba como que a, a marcar más otras problemáticas del suelo, ¿no? Entonces, el dos mil diecisiete fue un, un año muy, muy grande para, para el Día Mundial del Suelo, se tuvo mucha, mucha presencia, muchas actividades de, de diversas instituciones a nivel mundial. Y en el dos mil dieciocho, este, se enfocaron los esfuerzos a tratar de recalcar ahora no nada más la salud del suelo, sino la calidad del suelo, porque son dos cosas distintas hablar de la salud del suelo y de la calidad del suelo, porque la calidad del suelo se ve afectada también por muchos procesos contaminantes, no nada más por, por cuestiones, eh, de erosión y otros factores degradativos. Entonces, en el dos mil dieciocho se hizo énfasis en tratar de reconocer la importancia de la, de una buena calidad de suelos. Ajá. Eh, la siguiente, Miguel, porfa. En el dos mil diecinueve, eh, se enfocaron los esfuerzos en recalcar la, el problema de la erosión del suelo, de cómo este proceso degradativo que es físico estaba impactando, este, pues no nada más la producción agrícola y etcétera, sino en sí todo el entorno que se vincula con el suelo. Ya para el dos mil veinte, pues, eh, se enfocaron los esfuerzos en recalcar la importancia de conservar la biodiversidad general del suelo, ya no nada más la parte física, ya no nada más esta parte importante de, de sostén de, de producción de alimentos, sino cómo al afectar la biodiversidad del suelo, pues se podían, este, detonar otros problemas. En este año, en el dos mil veintiuno, adelante, Miguel, porfa. El, el Día Mundial está dedicado a los procesos de salinización de los suelos y de cómo estos afectan principalmente, eh, esta capacidad productiva. Ajá. Entonces, cada año, como se, se, se dan cuenta, tiene un lema específico, eh, de marcado un, en un problema diferente. No quiere resaltar un problema distinto de los suelos. Y esto, ¿por qué es? Porque la siguiente, Miguel, porfa. Como les mencionaba en un principio, aquí en esta diapositiva vamos a observar más a detalle las funciones del suelo. Todas las funciones que se reconoce y que muchas veces no, 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 nada más desconocemos, sino que aunque las conozcamos, de repente no se pone el cuidado suficiente en cada, en la importancia que tiene cada una de estas funciones, este, del suelo. Por ejemplo, aquí nosotros ya vemos que sí, sigue siendo la base de la producción de alimentos del mundo, cierto, que también tiene funciones relevantes en diversos ciclos reguladores, hablando de, de ecosistemas, del nitrógeno, del ciclo de carbono, del purificación del agua, etcétera, ¿no? También tiene un papel que no es muy conocido, pero que es muy importante, que no nada más purifica el agua, sino que este cinco porcentaje de materia orgánica tiene un mundo, un universo de microorganismos que también realizan una función muy importante en la descontaminación de suelos. Sabemos que hay una contaminación por diversas actividades humanas o antrópicas como se reconocen ahora, por ejemplo, la extracción de algunos metales, por ejemplo, la plata, el oro, son actividades que contaminan mucho el suelo y las, las, los microorganismos son los encargados de hacer una función muy importante de descontaminación. También, bueno, sabemos que pues es el, el, el hábitat de organismos que les mencionaba, pero también del hombre, o sea, es la base en donde se edifican las ciudades, etcétera, ¿no? Aparte de eso, tiene, en todos estos microorganismos y al producir una diversidad, una diversidad de plantas, tiene una, una, es una fuente de diversos, este, de diversos recursos para la salud humana. Tiene una función que aquí mencionan, pues, farmacéutica, ¿no? Y de recursos genéticos. Y también, eh, es un suministro de diversos materiales, como lo vamos a ver, que también es una función importante que, que, que vamos a resaltar aquí en el geoparque. Pero aparte, eh, aquí menciona herencia cultural. Más que una herencia cultural, yo a veces comento que es como una caja fuerte de tesoros, que resguarda, eh, historia, que resguarda, híjoles, tesoros, ustedes saben, las ruinas, todos estos huesos de mamut, pues, son tesoros para la antropología. Y quién los guarda también el suelo, que a pesar de estar allí siempre conservados y tener tantos, tantos años, pues, como diría en algún momento, eh, la, la licenciada Xochitl le robó esta frase. Híjoles, cuentan una historia, pero el, el suelo los resguarda tan bien que son descubiertos después de miles de cientos de millones de años. Ajá. Aquí les dejo una fuente que siempre decimos nosotros, pues, para saber más, porque siempre hay, hay gente que quiere saber más. Eh, la siguiente, Miguel, por favor. Sin embargo, bueno, a pesar de todas estas funciones importantes que el suelo tiene para el, para el mundo, para la población, lamentablemente lo estamos degradando, ¿no? Lo estamos degradando y olvidamos que es un recurso, eh, que, que se considera no renovable. Por, les decía, por el tiempo que lleva la interacción de todos estos, eh, factores de formación, pues, se lleva un tiempo enorme para poder formar suelo. Entonces, esta es una imagen de aquí del geoparque que nos muestra más o menos, eh, procesos, así a simple vista, no nada más físicos, sino también, eh, biológicos, etcétera. Ajá. Y, bueno, si nosotros conocemos en algún momento, ¿qué la, qué ocasiona esta degradación desde toda su historia? Eh, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuáles son sus causas? Pues, a lo mejor podemos tener una oportunidad para ver, a lo mejor no contrarrestarla completamente, pero sí tratar de disminuir, eh, y hacer un mejor uso de los recursos que afectan y que degradan el suelo. Ajá. También es importante, eh, recordar y siempre tener presente que lamentablemente el hombre, los humanos somos los, las, las causas principales de la degradación. Eh, es muy común escuchar que, eh, la erosión es el principal problema de degradación de suelos. Yo creo que la erosión es una consecuencia, una consecuencia del uso inadecuado o del incluso sobreuso que hemos tenido sobre este recurso, ¿no? Y no hemos magnificado de qué manera nos puede impactar, no nada más a nosotros, sino a las generaciones que vienen detrás, este, cómo nos puede impactar de manera negativa esto, ¿no? La que sigue, Miguel, por fa. Eh, también, bueno, eh, debemos de tomar en cuenta de que la degradación, pues, es un proceso que sí, principalmente es causado por nosotros, ¿no? Por los humanos. Eh, y que tiene múltiples, eh, factores que influencian, no nada más es la deforestación o el sobrepastoreo o el descuido o a veces actividades que lo contaminan, etcétera, ¿no? Es la, la degradación del suelo es multifactorial, tiene muchos, muchos factores, ajá, incluyendo la, a lo mejor en algunas áreas, la escasez o de políticas públicas locales, a veces no se tiene la suficiente atención desde los usuarios que somos nosotros, ¿no? Los humanos. Entonces, a veces no hay políticas ni locales, ni estatales, etcétera. Ajá. La que sigue, Miguel, por fa. Ahora, eh, para poder contrarrestar un poquito la, la degradación o el problema de la afectación en los suelos, pues, tenemos también que tomar en cuenta que si la causa principal somos nosotros, bueno, pues, somos los principales responsables de tratar de contrarrestar esto, ¿no? Que es algo que también a veces no tenemos tan presente. Queremos que sea la institución, que sea el gobierno, que sea, etcétera. Menos nosotros como principales causantes necesitamos que los humanos tomemos conciencia de lo que hacemos o lo que no hacemos o lo que hacemos mal que está afectando este recurso. Ajá. Eh, la siguiente, Miguel, por favor. Ahora, para conocer el suelo y para lo clasificamos de un modo, ¿no? Para esto, pues, está la, la base referencial de, del recurso suelo, que de alguna manera nos ayuda a identificar la diversidad de suelos que tenemos a nivel mundial y los clasifica en función de sus características. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, bueno, ¿cómo podemos, eh, lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestros suelos, ¿no? Y los sedafólogos a eso nos dedicamos a ver desde diferentes enfoques y a conocer el suelo desde todas, no nada más sus multifunciones y no también sus distintas características. Para eso, esta es una guía muy importante porque agrupa a nivel mundial el suelo en treinta y dos, en treinta y dos grupos. Y México, como sabemos, es un país megadiverso, no nada más en cuestión vegetal, animal, sino en cuestión edafológica. Y de los treinta y dos grupos a nivel mundial que, que, que tenemos, este, veintiséis están presentes en México. Eso nos da una idea de lo importante que es conocer a detalle o lo más que se pueda este recurso, ajá, en nuestro país. Ahora, vamos a empezar a, 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 a ir de lo general a lo particular. Vamos a hablar un poquito de los suelos específicamente en el geoparque. La que sigue, mire, porfa. Entonces, ahora, sabemos que hay treinta y dos grupos a nivel mundial, veintiséis están presentes en México. En esta diapositiva mostramos ya en, a más, más, de manera más específica al geoparque. El geoparque, eh, de la Mixteca Alta está conformado por nueve municipios con todas sus comunidades y abarca una superficie de aproximadamente cuatrocientos dieciséis kilómetros cuadrados. Ahora, de acuerdo a la principal fuente de, que tenemos de, del conocimiento de los grupos de suelo, que es INEGI, tenemos este, este mapita que observan en la parte, eh, medio central hacia la derecha, que nos reporta al menos cinco grupos de suelo. De esos treinta y dos a nivel mundial, de esos veintiséis a nivel nacional, INEGI decía, en estos cuatrocientos, quince punto cuatro, casi cuatrocientos dieciséis kilómetros cuadrados, en estos nueve municipios de los quinientos setenta y uno que tiene Oaxaca, quinientos setenta, ya tienes cinco tipos de suelo. Entonces, eso nos habla de lo importante que puede ser el suelo para el geoparque. Ahora, la siguiente, Miguel, por favor, eh, algo que, que caracteriza al geoparque es justamente los paisajes erosivos del suelo. Ajá, los paisajes erosivos del suelo, que este, estos paisajes, como el de la, la imagen de, de lado derecho de arriba, son típicos en el geoparque. Ajá, son muy bonitos desde el punto de vista de paisaje a lo mejor, pero desde el punto de vista de degradación, pues es, es un, son muy tristes, ¿no? Porque nos reflejan como otra vez toda una historia, pero una historia que ha degradado toda la cobertura vegetal de, de este suelo y lo ha dejado en un modo muy susceptible. Entonces, eh, sí, nos cuenta toda una historia muy compleja de la geología, del uso, de la explotación, etcétera, pero a la vez es una oportunidad para el geoparque de conocer no nada más toda, eh, toda esta historia, sino de tratar de ver algo positivo dentro de todo esto. En palabras de el doctor, eh, Manuel, que es el director de nuestro instituto, él dijo una frase que a mí se me hace muy, muy importante, que es de algo tan negativo como la erosión, eh, hacer algo tan positivo como un geoparque. Entonces, eso fue una oportunidad para los, los académicos que, que, que gestaron esta idea del geoparque. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos transectos como este que muestra la imagen en donde podemos observar si paisajes muy degradados con colores de suelo muy llamativos, pero que están vinculados desde aquí a una cultura, ya una, este, ya un soporte de vida en el geoparque. En esta imagen se muestra un transecto de uno de los principales, eh, recorridos que se hacen en el geoparque, que es el recorrido de los corazones, en donde podemos encontrar, eh, un contacto litológico, que son un contacto de diferentes materiales litológicos. También encontramos, eh, lo que denominamos lamabordos, que vamos a ver más adelante qué son y cómo se vinculan a la cultura en el geoparque. Encontramos, eh, vegetación muy interesante y encontramos, eh, un municipio en donde el suelo, lo vamos a ver, es, está muy vinculado a la, a la cultura desde el punto de vista artesanal. La siguiente, Miguel, por favor. Aquí vemos, eh, otro, otro transecto en donde aquí lo llamativo es la diversidad de la vegetación que se tiene. Ajá, es el transecto de Tintepec. Eh, hay una, una porción importante de orquídeas. Entonces, aquí lo que quiero recalcar es el vínculo que tiene el geoparque con la vida, eh, de los ecosistemas, ¿no? De la vegetación, etcétera. Eh, aquí vemos también, eh, cómo es, importante para la producción de, de hortalizas, por ejemplo. Eh, aquí en esta imagen que está en la parte central de la diapositiva, vemos, eh, otra vez lo que son los lamabordos, también vamos, vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Adelante, Miguel, por favor. Y lo que les decía, ¿no? El, el geoparque, el suelo está muy ligado al geoparque, la parte de la cultura. ¿Por qué? Porque en, en algunas comunidades del geoparque se reconoce que el suelo ha sido fuente durante mucho tiempo de, eh, las artesanías de barro. Es la materia prima con la que las artesanas elaboran algunas piezas que les estamos mostrando aquí, que durante mucho tiempo fueron no nada más un, un medio de subsistencia de las comunidades, de, en, no nada más de una, sino de varias, y se reconoce como una artesanía milenaria, en donde, pues, la gente no nada más comercializaba y hacía trueque y guesa de estas piezas para obtener recursos y subsistir, sino también, este, es un rasgo muy, muy característico. Hay incluso documentales que han hecho otras instituciones acerca de todo, todo el proceso y del trabajo y del esfuerzo que conlleva realizar estas piezas. Aquí lo que, lo, lo más relevante es que todas estas piezas son hechas completamente a mano hasta la fecha y tienen un rasgo característico en donde, de tintura, estas manchas que vemos en la, en la imagen del lado izquierdo hacia abajo, que tiene un jarrón, es una tinta natural de encino, entonces, de cómo, nos habla de cómo también la gente se adaptaba, ¿no? Y por algo, y es una característica muy típica de este barro que no se encuentra en otro lugar, y este, es, 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 esta, esta tinta la extraen de un, de un material de, de encino, eh, que se queda aquí en la región también, entonces, nos habla, eh, no nada más, esta, esta artesanía nos habla no nada más de cómo utilizaban el suelo y de cómo lo aprovechaban, sino de que está muy, muy ligado ese uso a, a la cultura, ¿no? En la siguiente diapositiva, Miguel, tenemos una muestra de un estudio que hizo una, una residente, este, del tecnológico de Tepozcolula, y ella, eh, documentó la situación actual de la artesanía en el Geoparque, y estas son algunas piezas que siguen siendo muy representativas, y hasta eso, hasta hace unos años eran de, se utilizaban, ahora ya son, hm, recientemente más de uso de ornato, de que se cuida, se cuidan tanto, se, tienen otro valor, pero antes eran netamente de uso, que eran los comales, por ejemplo, la cucharita era para, eh, colar el nistamal, el jarro era, este, en donde no, no había plástico, no había aluminio, o sea, todas estas piezas eran hechas con una función, por ejemplo, eh, la imagen de la olla con la cita, era en donde ellos transportaban sus alimentos, entonces, está muy vinculado este uso de suelo con la cultura del Geoparque, ajá. En la siguiente, Miguel, porfa, actualmente, eh, esto, el Geoparque ha sido una oportunidad también para rescatar toda esta cultura, porque hubo un tiempo en la que se estaba perdiendo, entonces, entre los esfuerzos que ha hecho por, que ha hecho el, el Geoparque, la UNAM, por mantener, eh, y por reconocer esta, esta cultura, ha sido, eh, hacer una asociación que ha trabajado del dos mil diez, desde antes, pero oficialmente desde el dos mil diecinueve para acá, en tratar de rescatar toda esta cultura del Geoparque. Se tienen algunas instalaciones, está el Centro de Interpretación en Changuitlán, está la Casa de las Artesanías en Tonaltepec, y también actualmente la Casa de la Tierra, que está por concluirse, en donde se, se busca que haya espacios en donde se divulgue esta, esta cultura, y se han realizado diversas actividades, ¿no? Por ejemplo, eh, muestras, muestras de, de las artesanías de los alfareros, se han hecho talleres, talleres en demostrativos de cómo las artesanas hasta ahora, eh, siguen manteniendo el mismo proceso de, de elaboración de estas artesanías, y también, eh, alberga una colección de monolitos de la que vamos a hablar un poquito más adelante, con el fin de preservar toda esta cultura. Ahora, eh, la siguiente, Miguel, por favor, hay otra, eh, el uso tiene otra función importante o en el Geoparque que se reconoce, que es la producción de palma, y también alberga, o es el sostén, pues, esta producción de palma, de, eh, una producción importante de sombra. La palma en otro municipio del Geoparque que, eh, es en Santiago Tillo, que también les invitamos en algún momento a, a conocer. También, eh, hay al artesanas que tejen toda esta palma a, a mano, y es algo importante de resaltar, ¿no? Eh, no nada más es el suelo, el barro también es la, la palma. Ahora, eh, otra actividad importante, eh, a la que sigue Miguel, porfa, eh, que sustenta el Geoparque, que está muy vinculada al suelo, es la Geoeducación. Eh, tenemos paisajes como, como este, en la parte superior derecha, que se tienen en el Geoparque. Esta es lo que denominamos la paleta de colores, porque si se dan cuenta, tiene una diversidad de colores del suelo, de la cual, eh, se extraen algunas muestras para generar recursos que sirvan en la geoeducación y fomenten, es, despierten este interés en los pequeños. No nada más en los, en los niños, eh, chiquitos, hasta secundaria se muestran muy interesados, o incluso en niveles superiores, de cómo, eh, se generan herramientas geoeducativas para fomentar el conocimiento del suelo. Eh, por ejemplo, en esta diapositiva, eh, se toman muestras, después se procesan para generar acuarelas, ya hay una paleta de acuarelas de la que a lo mejor ahorita podemos comentar con la licenciada Xochitl, terminando la presentación, que se aprovecha para, eh, elaborar talleres, para diseñar y hacer talleres con los niños, y se obtienen productos muy bonitos, ¿no? Como estas imágenes que fueron realizadas por niños en, en un taller. Entonces, para todo esto, el, el suelo en el Geoparque también es un recurso aprovechable, pero que se busca que sea sustentable, es decir, no vamos, no queremos terminarnos toda la paleta de colores, ni de otras fuentes de colores, ¿no? Del suelo. La que sigue, Miguel, porfa. Entonces, toda esta importancia del, del suelo, en algún momento, eh, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo está bien? La conocemos, eh, tiene un vínculo, ¿cómo podemos nosotros representarla? Y entonces, eh, surgió una idea en el, en el dos mil diecisiete, de tratar de, ah, como compilar esta edafodiversidad del suelo. Este es un mapa que se está elaborando, eh, en un atlas de colores del suelo, con gente del Instituto de, de geografía de Longham, que es un atlas, entre sus componentes, está este. ¿Qué es esta imagen? Esta imagen es una identificación de varios sitios en donde se, se hicieron monolitos de suelo. Ahorita vamos a ver qué es un monolito de suelo. Este trabajo consistió en estudiar los suelos más importantes para cada comunidad del Geoparque. Entonces, se trabajó con las autoridades locales, eh, siempre, eh, sosteniendo que ellos son los que mejor conocen los suelos de sus comunidades. Entonces, eh, en cada municipio se trabajaba con ellos y les decíamos, a ver, ¿por qué es importante? ¿Cuál es el suelo, el lugar, eh, donde está el suelo más importante para la comunidad y por qué? Entonces, ellos nos decían, pues nosotros tenemos las minas, por ejemplo, ¿no? Del barro. Tenemos, eh, los arenales, tenemos, este, los sitios arqueológicos, etcétera. Entonces, ese lugar que era, de ese lugar que era muy importante para ellos, mediante una técnica que ahorita les voy a platicar, extraíamos un perfil de suelo. Y de cada municipio se tiene, este, al menos un perfil, hay municipios que tienen más. Pero tan solo en esta área nosotros hemos encontrado nueve de los treinta y dos grupos, nueve tipos diferentes, no cinco como originalmente nos reportaba Inegi, hemos encontrado nueve tipos diferentes, de nueve grupos diferentes de suelo. Entonces, lo que hicimos fue crear una colección de monolitos de suelo representativa del geoparque. Ajá. A la cual nosotros llamamos monoliteca, edafoteca, y que está resguardada en, en Vistahermosa, en la Casa de Artesanías. La que sigue, Miguel, porfa. Entonces, a estos monolitos de suelo, lo que hacemos es describirlos, eh, y colocarles la imagen de su paisaje con el objetivo de facilitar el conocimiento de esta diversidad de suelos al público en general, de todos los niveles educativos. Es una herramienta bien, bien accesible de entender porque tenemos, eh, toda la, la, la variedad de suelos del geoparque en un solo sitio, mediante estos perfiles de suelo. Ajá. Y cada perfil tiene la descripción de, de cómo está formado de las distintas capas que lo, que, que lo forman, eh, de los análisis también, eh, de laboratorio para, no nada más para clasificar, sino que pueden ser de utilidad en algún momento para el manejo agronómico del suelo y, este, y su clasificación en base a la WRB. Entonces, eh, si bien los suelos del geoparque se caracterizan por ser, eh, tener degradación física, también microbiológica, también química, este, son muy bonitos, muy atractivos por la diversidad de colores que les comentaba, y eso nos ayuda mucho cuando los grupos nos visitan a explicar también procesos. Ajá. Entonces, de ahí la relevancia de crear esta monoliteca de suelos. Estas imágenes son solamente de algunos de los perfiles que, que tenemos. Y ahora les voy a explicar de manera muy rápida cómo los hacemos. La que sigue, Miguel, porja. ¿Cómo los hacemos? Bueno, el monolito se caracteriza por ser un perfil en una sola pieza. Debemos de tener el cuidado y se usa una técnica creada en en Holanda. En el en desde mil novecientos setenta y dos, en donde los expertos y los padres de todo esto, eh, explican cómo podemos hacer para llevarnos el perfil intacto a un lugar como la casa de la tierra, sin alterar su su aspecto, ¿No? Sin alterar, que se vaya, este, completamente inalterado, así como está en su lugar de origen, así no lo llevamos. Entonces, son secciones, secciones horizontales que se extraen con mucho cuidado, que se cortan a mano, eh, con el cuidado de que no se rompan, no se debe de romper, sino nos sirve el monolito. Eh, la que sigue, Miguel, porfa. Aquí en unas imágenes les voy a mostrar cómo se elige un sitio representativo, como ya les había platicado con las autoridades, se hace un pozo pedológico, se describe el perfil, se describe cada una de sus capas, se describe su estructura, su textura, su color, etcétera, y tomamos muestras de cada capa, y a mano, eh, marcamos con una tabla de un tamaño específico, marcamos y después nos damos a la tarea de irlo cortando eh poco a poco. Cuando encontramos materiales que es muy común en el geoparque rocosos, bueno, pues tenemos que ayudarnos de un disco de de diamante para poder cortar sin exponernos a que se rompa, porque manualmente no se puede. Y una vez que tenemos ya el perfil, lo empotramos en un cajón, se corta con mucho cuidado, y pues nos lo llevamos, nos lo llevamos, la que sigue, Miguel, porfa, nos lo llevamos a al laboratorio de procesamiento rústico que está en la casa de la tierra, lo vendamos para que no se maltrate, y pues después lo impregnamos con laca. ¿Para qué? Para convertirlo en piedra. Ajá, entonces aquí en estas imágenes de manera breve está el el proceso en la que sigue Miguel, y entonces obtenemos eh de un sitio como el del paisaje, que es la foto de arriba, un perfil, así como el que está eh en la foto de abajo, la parte baja, y nos llevamos el suelo. Si se dan cuenta, obviamente están resaltados eh algunas características por la laca que se lo coloca, pero no está alterado, está completamente eh así como está en su lugar de origen, y entonces pues si describimos pues lo que más nos interese de cada perfil, por ejemplo, en este, pues las capas eh diversas que tiene, los colores que son muy atractivos, y es lo que queremos mostrarle al a los grupos que nos que nos visitan. Adelante, Miguel, porfa. Y entonces en el en el geoparque eh tenemos la que sigue Miguel, porfa, tenemos una colección, como les había mencionado, de dieciocho monolitos distintos, de nueve grupos distintos de suelo, que les mostramos a los visitantes, pues de diferentes instituciones que nos visitan, y se les explica no nada más el proceso, sino la importancia de la diferencia de de este, de esta edafodiversidad, ¿no? ¿Por qué son distintos? ¿Qué procesos tienen cada uno? ¿Por qué uno se ve una estructura? ¿De dónde es? ¿Qué lo modifica? ¿Cómo son más susceptibles unos a otros? ¿No? Y es una una monoliteca con gran interés porque facilita el la comprensión y el conocimiento de de este recurso, porque normalmente la gente ve a donde llegas a un lugar del suelo, pues hacia arriba, ¿no? El paisaje, pero difícilmente tienen la oportunidad de conocer lo que hay abajo. Entonces, ese tipo de herramientas, pues eso es lo que nos permite, nos facilita mucho el conocimiento, y más cuando son áreas grandes y se tiene una diversidad como como en el Geoparque, ¿no? La que sigue, Miguel, porfa. Entonces, justo hace un año, con este, con el, en el Día Mundial del Suelo de hace un año, el Colegio de Postgraduados se inauguró el primer Museo Nacional de Suelos. En México no teníamos museos de suelos, entonces el Geoparque no puede hablar de un museo de suelos, porque nosotros lo que tenemos solo es, hasta ahora, la colección de de perfiles, ¿no? La monoliteca. Pero ya tenemos un museo de suelos en el Colegio de Postgraduados, que vuelvo a repetir, hace un año fue inaugurado, y aquí les muestro otros museos que se tienen en otros lugares del mundo. El más grande se encuentra en Holanda. La que sigue, Miguel, porfa. Sin embargo, bueno, este es solamente una, una herramienta, pero vale la pena mencionar que en México hay otras iniciativas que se han hecho para conocer y fomentar el uso, la, la conservación y la importancia del suelo. En este año, en febrero, se creó el, el PUAIS, que es el programa de, es el programa de, interinstitucional de suelos con el objetivo de articular esfuerzos entre las instituciones para atender y estudiar este recurso, ¿no? Y también recientemente ayer se anunció la creación de la Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura Sostenible, que su principal objetivo, pues, es fomentar la investigación, fomentar y apoyar la investigación para la recuperación y conservación del suelo. Ajá. Y también, porfa, reconociendo y haciendo énfasis en la multifuncionalidad que este tiene. Entonces, pues, más o menos es la, la idea de compartirles a ustedes un poquito, haciendo una pequeña remembranza del origen del, del Día Mundial del Suelo, la importancia en el geoparque que hay muchos trabajos que se han realizado por diversos investigadores, pero pues de momento es como poquito tiempo para hablar de todos esos, sin embargo es un esfuerzo que se hace pero siempre en miras de reconocer la importancia del suelo entonces pues es Miguel sería la que sigue por favor eso es lo que tendríamos que compartirles, yo de mi parte me gustaría que cerráramos con esta frase del doctor Lall que ha ganado el premio Nobel en el 2020 por todos los trabajos que ha hecho acerca de la importancia del suelo como como retenedor de carbono como un sumidero de carbono y él hace apenas hincapié este año en que el suelo es el componente más importante de la biosfera y es la base de toda la vida en la tierra y en el planeta y el manejo inadecuado de él pues es una gran amenaza principalmente para el humano por todo lo que afecta los ecosistemas, la contaminación etcétera entonces es lo que quería compartirles el día de hoy adelante Miguel si hay alguna pregunta alguna duda pues muchas gracias Isabel sobre todo en esta charla tan importante que tú nos compartes el suelo pues también es un recurso a lo mejor como comentaba poco estudiado y como decimos hoy en día pues este recurso es el sostén de toda la vida de todo el territorio aquí en donde estamos en su uso en la agricultura diferentes usos que tú nos mencionaste lo cual pues vamos a hacer paso a las siguientes preguntas que nos hicieron llegar igual este te las voy a hacer dirigir por acá y nos comenta Joel Montes que es un excelente trabajo principalmente manda unas felicitaciones y nos preguntan hizo tres preguntas lo cual es a lo mejor una de ellas la vamos a dirigir a otro investigador que también estudia más que nada la erosión que mencionabas la primera pregunta dice ¿qué superficie erosionada existe en el geoparque? la segunda pregunta es ¿alcanza la categoría de desertificación? supongo que en el territorio ¿tienen un proyecto para conjugar con ecoturismo? pues más que nada ecoturismo pues también denominamos como mencionaba Isabel la geoeducación el el geoturismo ¿no? hoy en día en el parque este igual este para que nos comentes un poco estas preguntas Isabel claro que sí Miguel gracias hay estudios que sí reportan una estimación de las toneladas que se pierden por año en el geoparque que pueden llegar a ser hasta 100 toneladas un estudio específico sobre el área no la tenemos de hecho ni a nivel nacional hay un estudio que reporta más o menos los niveles de degradación y los tipos a nivel nacional que es desde el 2003 pero un estudio específico de de qué superficie exacta tenemos degradada en el geoparque no lo que sí tenemos muy claro son los tipos de degradación que se tienen y que la más importante pues es la la erosión la degradación física ¿no? que se refleja en la erosión del suelo la otra es que si llega a ser un a desertificación este aún no por el clima ¿no? la desertificación es un proceso no tanto muy distinto pero que no no lo tenemos todavía en algún a lo mejor en algunas zonas muy muy áridas del geoparque pero no en todo el geoparque ahora de de ecoturismo sí claro pues la mayoría de las actividades en el geoparque sobre todo en donde se tiene como en Tillo como en Tiltepec más bien en Tiltepec donde se tienen zonas este importantes de naturaleza hay senderos de naturaleza incluso también aquí en Yanguutlan pero como en el geoparque queremos enfocarlo más en el sentido de turismo educativo más que en ecoturismo ¿no? que va muy vinculado sí a actividades económicas y turísticas sí también pero se ha enfocado más les digo a un turismo educativo ajá Miguel no sé si respondí todo o se me fue algo sí este excelente tu respuesta y también hacemos llegar otra pregunta de Rosy igual es una seguidora muy constante en las redes y nos pregunta cómo se podría integrar estos conocimientos en educación primaria secundaria y bachillerato tanto en las comunidades del geoparque de la región mixteca y del estado de Oaxaca sí yo creo que aquí también qué bueno que está Xochitl que es prácticamente la que se encarga de las actividades de geoeducación y ha realizado muchas con la finalidad de fomentar el conocimiento no nada más del suelo sino también del geoparque y yo creo que la línea que ella maneja es la correcta es decir mediante talleres mediante involucrar a las instituciones educativas pero creo que también hay que fomentar desde los hogares o sea necesitamos que también la educación sea tan integral que se considere a la sociedad y en la sociedad iniciando desde la familia pero yo estoy segura que ella nos puede enriquecer con algunas actividades que han hecho en las instituciones principalmente en niveles básicos ¿no Xoch? Sí Isabel gracias pues creo que es una gran labor ¿no? que empieza por las iniciativas y la liga que hay entre la parte de los conocimientos académicos científicos y de alguna manera que van sobre métodos y sobre investigaciones y como esas investigaciones se pueden comunicar al público a los distintos públicos ¿no? porque no solo tenemos un público general en el geoparque sino también tenemos un público como lo ha dicho Isabel ¿no? de nuestros hogares de nuestras actividades de día a día y de nuestras instituciones ¿no? en realidad pues estamos apenas aprendiendo y empezando con ciertas actividades que son en ejemplos de algunos talleres y de algunas actividades en una dinámica de poder llegar a otros públicos pero se necesita también de la gestión en los terrenos de ya las currículas o las actividades que son dentro de las escuelas ¿no? como pueden ser en la primaria en la secundaria o en el bachillerato ¿no? sé que varias de las personas de bachillerato profesores o también alumnos nos pueden estar viendo y también pues la finalidad es llegar a ese nivel ¿no? otros geoparques desarrollan ya dentro de su currícula tanto en la educación básica como en educación universitaria temas que tienen que ver con el manejo del suelo y con las ciencias de la tierra ¿no? entonces creo que es también un llamado a la política pública y que pues tengamos que hacer tema de alianza entre pues la investigación que se pueda tejer en nuestros territorios como en nuestras comunidades como en nuestros hogares y también como en la gestión pública ¿no? la verdad es que es un tema muy amplio y que se empieza a lo mejor a vislumbrar en estos años en el geoparque ¿no? no es fácil configurarlo como ya dentro de una currícula ya normativa pero pues por algo se empieza ¿no? y sobre todo pues hacer nuestras propias alianzas internas como externas ¿no? Claro este pues mencionar igual que en el Facebook tenemos 29 participantes damos este un minuto más para que nos hagan llegar sus preguntas para igual este que nos las conteste aquí la especialista en suelos ¿no? pero yo en personal tengo una pregunta a lo mejor un poquito repetitiva pero también inquietante ¿qué tan importante es el suelo en situación de origen ¿no? tenemos una infinidad de gamas de colores ¿no? pero mi pregunta es esa ¿no? ¿con qué podemos estudiar más conociendo el color del suelo? eso creo que es muy llamativo ¿no? en algo una característica muy física instantánea del suelo ¿no? A ver perdón Miguel no te entendí bien la pregunta Sí ¿qué tan importante es este conocer el color del suelo para estudios posteriores ¿no? ya sea conocer su origen no sé su fertilidad algo Sí lo que pasa es que el color del suelo es bien importante porque es es un indicador de procesos desde el nivel nutrimental del suelo de inicio por ejemplo los colores oscuros normalmente se vinculan con un porcentaje nutrimental importante o un porcentaje importante de materia orgánica también no en todos los suelos por ejemplo los suelos volcánicos no necesariamente por tener un color oscuro son demasiado fértiles ¿no? tienen mucha disponibilidad de nutrientes pero el color es un indicador de procesos en suelos si el suelo el clima está muy vinculado al clima si es un clima húmedo está muy vinculado también al origen a qué tipo de minerales están presentes en el suelo si es aluminio si es fierro si están oxidados si están reducidos o si hay un proceso que esté impidiendo que se desarrolle que se que se haga esta parte de intemperismo de los suelos o sea también entonces el suelo es bien importante porque te digo es un indicador te indica principalmente procesos y en el geoparque pues es bien complejo porque los tenemos muchos hay perfiles que tenemos varios suelos y que están relacionados con varios materiales de origen varios tipos de rocas y en diferentes estados por ejemplo en el geoparque tenemos un material verdoso muy muy característico que te indica un proceso muy particular y por eso tienen esa tonalidad y ese mismo material lo encontramos en otra área del geoparque con un color diferente por ejemplo en río verde es verdoso y ese mismo material por la el área de yucucuy lo encontramos y es blanco entonces eso nos indica que es el mismo material pero tiene un proceso distinto sobre todo de intemperismo entonces el color es bien importante por eso una de las de los principales rasgos que describimos en suelo es ese el color y es un criterio básico para diferenciar por ejemplo horizontes ya después conforme vas avanzando en la descripción pues este va vas vinculando van ligando ¿no? otro tipo de procesos y de características del suelo pero lo primero que te diferencia horizontes o capas pues es el color entonces sí y para el geoparque es muy importante porque todos estos colores son parte de 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 estas actividades geoeducativas ¿no? tenemos una acuarela muy bonita de la diversidad de colores del geoparque que están trabajando en el instituto en el y está ligado a este atlas de colores que esperemos que pronto esté publicado para que lo conozcan bueno te hago saber otra pregunta igual felicitaciones por parte de Gilberto Santiago y también da agradecimiento a tu participación y a tu trabajo que has hecho y la siguiente pregunta es ¿la UNAM tiene algún material accesible para consultar sobre este tema o alguna biblioteca virtual de acceso al público en general o alguna otra institución que tú sepas que tenga acceso ¿no? a virtualmente hoy en día pues conocer pues los suelos ¿no? que tú nos mencionas sí bueno se están todavía creando materiales que bueno la pandemia saben que nos afecta a todos tienen un retraso en su publicación pero la monoliteca sí está disponible de manera virtual en la página del geoparque si no me equivoco Sochi este y la y cada cada panel de cada monolito tiene un link este QR para poder consultar la información específica de cada de cada monolito este y está de manera digital en la en la página del geoparque de entrada obviamente hay otros productos de difusión y de divulgación todavía no hemos proyectado un mapa de suelos del geoparque será muy interesante hacerlo pero pues como siempre los estudios requieren de recursos y los estudios en suelo también son bastante costosos entonces pero es un proyecto que vale la pena tener en cuenta en un futuro un mapa específico de los suelos del geoparque sería genial doctora Isabel yo también le quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver con esta conmemoración o este eslogan por lo cual se trabaja cada año que es detener la salinización de los suelos y aumentar la productividad en torno a ello pues saber cuál es el proceso si nos pudiera explicar el proceso de salinización cómo se mira en nuestros suelos porque a veces entendemos sólo como algo blanco pero como una ciclatriz blanca pero pues ojalá nos pueda comentar algo al respecto y cómo tener algunas de las recomendaciones para pues evitar eso ya que en este año pues hemos tenido como ese pues ese eslogan pero detrás de ese eslogan esa implicación para todos los que estamos responsabilizándonos sobre el suelo ojalá nos pueda como mencionar las características cómo reconocerlo y pues también qué cuidados debemos de tener bueno la salinización de suelos es un proceso que se da principalmente por la acumulación de sales en las capas superficiales del suelo y está muy ligado al manejo normalmente los procesos de salinización se dan en lugares en donde lamentablemente se ha hecho un riesgo un riego este considerable pero con aguas que no han sido de muy buena calidad ahí está por ejemplo los problemas en Hidalgo con estos suelos entonces la salinización pues es un proceso que se da por la acumulación de sales y también se da en zonas un tanto áridas donde se evapora el agua y suelen quedar este mineral mineral no sodio en la mixteca pues no porque tenemos calcio no es lo mismo entonces la salinización se da por altas concentraciones de sales principalmente de sodio y es uno de los problemas más difíciles de contrarrestar porque los problemas de salinidad y sodicidad en específico o sea que también tienen no nada más sodio sino otras sales son muy difíciles de contrarrestar entonces son suelos en donde se deben de buscar alternativas como cultivos que sean capaces de adaptarse a esas condiciones por ejemplo algunos pastos que sean tolerantes a ciertos niveles de salinidad y de sodicidad porque puede haber presencia de estas sales el problema es que en esos suelos pues están en exceso en concentraciones muy elevadas ajá entonces pues se deben de buscar estrategias como cultivos que se adapten a esas condiciones el agua debe de ser de muy buena calidad o procurar que lo sea porque imagínense ya con concentraciones muy elevadas y todavía entonces este año lo enfocaron porque es un problema que se presenta en zonas muy localizadas de de México y del mundo pero es un problema muy difícil insisto de contrarrestar y su característica son estas costras como tú las mencionabas blancas que son características ajá y recuerdo mucho que por ejemplo en en Texcoco en el lago tú puedes caminar y y se rompen por las costritas que quedan en la superficie cuando se evapora porque aparte son suelos que al tener arcillas se secan y pues quedan las costritas arriba y es muy diferente a los problemas de compactación que se tienen por ejemplo acá en la Mixteca en algunos municipios en donde las costras son como que más compactas ajá entonces más o menos de manera física de esa manera se diferencia un suelo salino salinosódico de un suelo que no lo es la diferencia en ese tipo de costras y obviamente es un problema que se debe de estudiar a nivel químico es decir tenemos que hacer análisis de suelo para poder identificar la concentración de esas sales y en base a eso poder proponer un manejo hay estudios hay estudios muy interesantes que refieren qué tipo de plantas ya no hablemos tanto de cultivos pero sí de plantas sobre todo de pastos pueden ser tolerantes y se pueden manejar ¿no? se pueden proponer para establecer en ese tipo de suelos porque hablando de agricultura es muy complicado o sea son suelos que normalmente no podemos aspirar a que tengan un uso agrícola o de producción de alimentos aunque hay estudios muy avanzados en otros países en otros países les puedo compartir algunos vía correo electrónico si podemos colocar mi correo electrónico y me pueden escribir les puedo compartir estudios específicos sobre este problema y pues interesante este tus respuestas Isabel y vamos a dar paso a la última pregunta y ya esto va a quedar grabado a través de la página de Facebook y igual pues vincular este las preguntas que tengan hacia Isabel ¿no? nos escribe Mario Castro nos hace llegar este su pregunta y principalmente pues felicitaciones y reconocer esa gran labor que has hecho Isabel y la duda va más enfocada a los pigmentos ¿no? y la pregunta es ¿es posible realizar pigmentos o tintes a base de suelo además de las acuarelas con las cuales se puedan realizar que son son más que nada impresiones ¿no? más que nada cómo se se ha trabajado esto ¿no? y que tú y que tú y que tú nos puedas decir más que nada es posible realizar pigmentos con esos este gama de colores que tú mencionas ¿no? Sí 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 claro este de hecho se se utilizan las sierras por ejemplo que son muy muy rojas este se hace una mezcla con baba de nopal para este fijar el el color sí se pueden hacer mezclas de hecho las acuarelas que que se utilizan para estos talleres llevan un proceso y hay un trabajo que realizaron si no mal recuerdo en el dos mil diecisiete por ahí si no me equivoco en el instituto de geografía de geografía este acerca de cómo elaborar no nada más estas acuarelas sino de otros usos de otras formas de utilizar el suelo como fuente de color y ahora se hace una una mezcla para para este estos talleres donde los niños las utilizan no nada más las acuarelas sino así se disuelve los diferentes tipos de suelo y se les pone les digo algún tipo de fijador como este como la la baba de nopal o la de sábila para que permanezca entonces sí sí se pueden hacer algunas algunas mezclas estudios más allá para otro tipo de usos bueno no desconozco si los hay en el coparque me parece que no pues muchas gracias y sobre todo pues a agradecer también a los que se conectaron a través del del en vivo en facebook a todos nuestros seguidores también damos este seguimiento a sus preguntas para que nos las hagan llegar y vincularlas con con isabel y y que pues también es una gran oportunidad ¿no? del día mundial del suelo ¿no? que tan importante es en nuestras actividades hoy en nuestro territorio ¿no? hablando ahora sí de los usos cotidianos que que tenemos en la vida en la construcción en 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 la alimentación ¿no? que hoy en día pues fue muy muy este enriquecida esta esta charla y y más que agradecerles pues seguimos en en comunicación y al pendiente de pues seguir en esas charlas ¿no? en lo que viene ¿no? de diferentes este investigaciones locales este sobre todo pues también de diferentes este participantes de aquí de la comunidad que viven en el parque Isabel pues creo que reconocer también que su trabajo es estando aquí viviendo en comunidad ¿no? y que esto es interesante ¿no? y muchas gracias y igual es Miguel no sé si nos dejas hacer una última pregunta este bueno el público también quiere saber como algunas de las recomendaciones para tener mayor conocimiento cuidado y puesta en valor del suelo en el geoparque ¿cuáles serían como algunas recomendaciones de su parte doctora Isabel? y pues ir cerrando ¿no? muchas gracias sí claro este yo creo que todos los esfuerzos siempre deben ir enfocados a identificar primero para qué qué uso le queremos dar al suelo y en base de eso es como lo vamos a querer conocer por ejemplo si queremos hacer un buen uso agrícola del suelo pues hay que hacer un esfuerzo por conocerlo bien es decir caracterizarlo hacer análisis de suelo ver cuál es la oferta nutrimental y sobre todo desarrollar prácticas no tanto obras sino prácticas de conservación de suelos ¿no? enfocadas a fomentar que se mantenga la nutrición aumentar la fertilidad del suelo como son pues la rotación de cultivos la aplicación de abonos aquí hay que recordar que el uso de fertilizantes pues se ha se ha hecho un abuso tremendo y los fertilizantes pues no nos ayudan a la conservación del suelo pero sí la aplicación de enmiendas de abonos de compostas etcétera y pues buscar alternativas este específicas por ejemplo a cultivos alternos etcétera ¿no? entonces siempre documentar hay muchos muchos trabajos que se han realizado también aquí en la región a la que pertenece el geoparque y hay propuestas muy interesantes acerca de estas prácticas que finalmente no son tanto recién descubiertas o nuevas simplemente son prácticas que en algún momento por alguna razón se dejaron de hacer y que ahora es importante como que readoptarlas ¿no? y yo creo que más que buscar alternativas nuevas o querer descubrir otras es volver a retomar las que ya hay porque seguro en algún momento funcionaron simplemente se dejaron de hacer ¿no? pero algo que sí es muy importante conocer el estado actual de los suelos en el aspecto de fertilidad y siempre los los estudios los análisis de laboratorio para eso son muy muy importantes y la otra es que bueno también se puede dar una vuelta por el geoparque conocer la edafodiversidad la monoliteca está disponible para ustedes los estudios hay otros estudios que han hecho otros colegas también este es cuestión de que nos consulten que se acerquen a nosotros y se les pueden facilitar hay ya muchos trabajos que se han hecho y otros por hacer y todo eso está disponible para consulta ¿no? entonces más que nada es poner la atención en conocer específicamente los suelos del lugar que nos interesa y en base a eso poder rescatar alternativas para un mejor uso ¿no? del suelo muchas gracias doctora Isabel pues les agradecemos a cada uno de ustedes por estar pendientes a la transmisión pero sobre todo también por estar pendientes en algunas otras de las pláticas del geoparque ¿no? la idea es un poco compartir lo que se ha hecho hasta el día de hoy pero también poder socializarlo en las distintas edades ¿no? con ello también pues agradecerle de manera muy especial a la coordinación de Miguel Ángel y también a haber aceptado a la doctora Isabel ¿no? este esta plática interesante que seguramente pues habrá mucho que conversar dejaremos sus datos de la doctora Isabel y también por ahí dejaremos algunos este pues artículos que tienen que ver con las inquietudes del día de hoy no obstante de que pues sigamos invitando a los investigadores y también pues a nuestros habitantes del geoparque para poder pues externar las dudas las inquietudes y los intereses que tenemos en este territorio agradecemos esta primera plática que se llevó a cabo y pues estaremos muy atentos a los comentarios muchas gracias también a los compañeros Miguel Ángel e Isabel muchas gracias gracias a ustedes y a todos por su compañía gracias adiós nos estamos gracias